DJ John, Jonathan Que de moda están Que tristeza a mí me da Sé que me vas a olvidar Fue por sus canciones Que a mí me has dejado en la soledad Pero te juro dueña de mi corazón De la cantada voy a ser mi profesión Ni todos juntos tendrán fama como yo Y me oirás en la radio y televisión Pero ahora sé que te tiene loca Un tan Marco Antonio el Buki También me enteré que a ti te provoca Jorge de los Tigueres ya supe También me enteré que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo el temerario Y estás endroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe Disque Por salvaje y tierno ¿Por qué me cambias? Si yo también canto ¡Venga! Pero ahora sé que te tiene loca Un tan Marco Antonio el Buki También me enteré que a ti te provoca Jorge de los Tigueres ya supe También me enteré que el sueño te quita La voz de Gustavo Adolfo el temerario Y estás endroncada Muy enamorada Siento del moreno Lupe Disque Por salvaje y tierno ¡Venga! ¿Quién me lo manda a mí? Andar volando alto Me enamoré de ti Solo estaba soñando Yo nunca me fijé La clase que tenías Yo tan solo miré El encanto de tu piel Y tu alma de niña Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre Ahora mi corazón Se encuentra mal herido Ya perdió la ilusión Hice el ojo conmigo Porque lo regalé Porque lo regalé A quien no lo quería Porque lo regalé A una linda mujer Que nunca cansaría Tal vez me enamoré Tal vez me enamoré Tal vez me ilusioné De una sola mirada Por eso te entregué Todo mi corazón Yo no pedía nada Pero me equivoqué Pero me equivoqué Lo sé Si no te gusta el cobre Menos te va a gustar El corazón de un pobre A donde vayas También iré Por donde vayas Te seguiré Soy la huella De tus pasos Soy tu sombra Tengo amor Para entregarte Hasta me sobra Y te tengo Cada vez Que se me antoja Besar Tu boca A donde vayas También iré Muy bien metido Dentro de Tu ser Sin saberlo Vas cargando Con mis besos Muy adentro De tu pecho Vivo preso Soy tu piel Soy tu cabello Soy tu aliento Tanto yo Te quiero A donde vayas A donde vayas Iré Para cuidarte Como si fuera Tu perro piel A donde vayas A donde vayas Iré Para quererte Para quererte Para tenerte A donde vayas Iré Iré A donde vayas También iré También iré Muy bien metido Para cuidarte Para cuidarte Como si fuera Tu perro Fiel A donde vayas A donde vayas Iré Para tenerte Para saciarme Para saciarme Toda mi ser A donde vayas Iré Para iré Para iré Para iré Cambio 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 Mi vida Me encuentro Solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino Desde que tu te fuiste Cambio Cambio Mi vida Me encuentro Solitario Con una herida Dejaste tu recuerdo Clavado en mi alma De ti siempre me acuerdo No tengo calma Quiero seguir tus huellas Salir corriendo Ir a buscarte Preguntarle Preguntarle al cielo Si en alguna parte Puedo encontrarte Mirar las estrellas A ver si me dicen Que te han visto Y si es posible Que me dirijan A tu destino La lo de mis ojos Quizá te parezca Cursi Pero antes de que te vayas Déjame contarte un cuento Había una ocasión Una reina preciosa y un galante rey No tenían castillos, no tenían coronas No tenían riquezas, no tenían país Eran un par de locos los dos Y vivían felices así Con su rey cariñoso fue dichosa la reina Con su reina bonita el rey era feliz Pero una ocasión Gente mala, envidiosa y en contra de aquel gran amor Le sembró una semilla del mal en su corazón Y cubrió de veneno mortal aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Y el cuento terminó Ya no se da más la reina y el rey La gente lo logró Y fratazamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Ay, qué dolor Gente sin alma Pues por su culpa tú ya no me amas Ay, qué dolor Estoy muy triste Sin ti la vida ya no me sirve Venga Pero una ocasión Gente mala, envidiosa y en contra de aquel gran amor Le sembró una semilla del mal en su corazón Y cubrió de veneno mortal aquel dulce amor Y acabó con el reino Y la gente malvada triunfó Qué cuento terminó Ya no se da más la reina y el rey La gente lo logró Y fracasamos tú y yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Esa reina tú eras Ese rey era yo Hay que aprender a tener corazón de hierro Hay que tener el coraje de no llorar Para quererte a de veras sin que te quieran Como te estoy queriendo cada vez más Hay que tener la inocencia que tiene un niño Para dejarse engañar por tu vanidad Vine a caer en tus redes y estoy perdido Pero te harán lo mismo Ya lo verás Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La ropa y corazones Hago promesas que luego se lleva el viento Porque de nuevo regreso Porque de nuevo regreso a la realidad Para poder olvidarte necesito tiempo Pero para arrajarme Pero para arrajarme Verte no más Te llevo grabada Te llevo grabada de noche y de día En todos mis pensamientos Y traigo el alma herida De puro sentimiento Muchacha atrevida Llegaste a mi vida Llenándome de ilusiones Ya sé por qué te llaman La ropa y corazones Sueños no más Ya nada es realidad Pensando solo en ti Se me va la mitad Se me va la mitad de los días Los minutos Tardes, noches Horas y segundos Yo sé que no Que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño ser No me importa Pues me gusta Imaginarte Como aquella última vez Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender que jamás Seríamos uno tú y yo Yo sé que no Que nunca volverás Que no va a ser igual Que me hago daño ser No me importa Pues me gusta Imaginarte Como aquella última vez Y me pusiste a soñar Con tantos cuentos de amor Que no lo pude evitar Me enamoré Y aquí estoy Pagando caro mi error Por entregar sin pensar El alma y el corazón Por no entender que jamás Seríamos uno tú y yo Y aunque me toque llorar Media vida tu traición Siempre te voy a amar Y aquí estaré Soñándote Sé que me dirás a Dios No tienes que decirlo Tu mirada habla No quiero escuchar No quiero escuchar tu voz Porque se meterá Más dentro de mi alma Puede estar la media vuelta Tus explicaciones No hacen falta a nadie Quiero platicar a solas Con mis sentimientos Quiero preguntarles Ya puedes marcharte ¿Cómo es que fueron tan tontos Al dejar que yo te amara Como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron Que tu amor fingido Iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron Que tú te metieras Dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas Con mis sentimientos Ya puedes marcharte Puedes dar la media vuelta Tus explicaciones No hacen falta a nadie Quiero platicar a solas Con mis sentimientos Quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontos Al dejar que yo te amara Como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron Que tu amor fingido Iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron Que tú te metieras Dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas Con mis sentimientos Quiero preguntarles Quiero preguntarles ¿Cómo es que fueron tan tontos Al dejar que yo te amara Como a nadie? ¿Cómo es que no presintieron Que tu amor fingido Iba a traicionarme? ¿Cómo es que permitieron Que tú te metieras Dentro de mi sangre? Quiero platicar a solas Con mis sentimientos Ya puedes marcharte Ya me cansé De quererte tanto Que hoy me marcho Que hoy te dejo Que sin tu amor Puedo vivir Dalo por hecho Todo en la vida Tiene su precio Y nuestro amor Llegó hasta aquí Dalo por hecho Yo me cansé De alimentar Tu fría vanidad Y tus desprecios Dalo por hecho Que esta vez Por siempre De tu vida Partiré Dalo por hecho Que si me ruegas Como antes No regreso Dalo por hecho Que aunque me muera Cada noche Por tus besos De tus delirios De grandeza Me cansé Y por despecho Voy a borrarte Para siempre De mi vida Dalo por hecho De estar contigo No es más que un Acto suicida Que aunque me muera Por volver No volveré De que te olvide Dalo por hecho De que te deje De amar Nunca Yo me cansé De alimentar Tu fría vanidad Y tus desprecios Dalo por hecho Que esta vez Por siempre De tu vida Partiré Dalo por hecho Que si me ruegas Como antes No regreso Dalo por hecho Que aunque me muera Por volver Por volver No volveré Yo soy un hombre con suerte En las cosas En las cosas En las cosas del amor He querido Y me han amado Y en las mujeres Me doy Pero voy a deshacerme De unas cuantas Es mejor El tiempo ya no me alcanza Y es mejor Decir adiós Me deshice Me deshice de Paulina Porque ya sus giras Me estaban cansando Me deshice de Thalía Porque un tal Motola Se estaba enojando Me deshice de la Salma Porque aquí en mi alma Ya estaba sobrando Me deshice de Shakira Porque la maldita Me estaba engañando Y de la única Y de la única Ay, ay, ya que no me pude deshacer Este es mi mujer Este es mi mujer Este es mi mujer Este es mi mujer ¡Qué pena! Y la chamba Compa Báile Todos dicen que el amor Es una cosa esplendorosa Pero todo se complica Cuando se entera Tu esposa Por eso es que me deshago De unas cuantas Es mejor No piensen que ya no puedo Si algo me sobra Es amor Me deshice de Paulina Porque ya sus giras La estaban cansando Me deshice de Thalía Porque un tal Motola Se estaba enojando Me deshice de la Salma Porque aquí en mi alma Ya estaba sobrando Me deshice de Shakira Porque la maldita Me estaba engañando Y de la única Y de la única Ay, ay, ya que no me pude deshacer Este es mi mujer 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 No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando Ya no estás en el aire que respiro Ni en la soledad que amanece junto a mí Ya no estás escondida en mis canciones Y el recuerdo de tu amor ayer O yo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya me acostumbré Ya no me afecta que no estés conmigo Ya no te extraño sin ti sigo vivo Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar No más No más No más No más Estoy a punto de olvidarte Para siempre De escapar de tus recuerdos De escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte De amar De amar Solo falta dejarte De amar De amar